Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Lo vamos a saludar a Víctor Bravo como todos los lunes. Hoy, un ratito más tarde, le pedimos disculpas por un tema técnico nuestro, pero lo tenemos a Víctor hablando de seguridad. ¿Cómo está, Víctor? Gracias por hablar aquí con la radio y el canal de Leco. Buen día. Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. Muy buenos días. Bueno, hoy el tema, para hablar un poquito, tiene que ver con una teoría de criminología que seguramente nos lo va a traer aquí a nuestra realidad, lo que tiene que ver con la teoría de los cristales rotos, ¿no? Sí, Rodolfo. Para ponernos un poco en tema, es una teoría de los cristales rotos o de las ventanas rotas, muy difundida en Estados Unidos, allá por la década del 90, el gobernador Giuliani la puso, uno de los que lo puso, la llevó en práctica. El tema es simple, que si vamos comiendo algo por la calle y vemos que hay más papeles y no hay una papelera cerca, lo vamos a tirarlo en la acera, el envoltorio de lo que estamos comiendo. Asimismo, comentan que si en un edificio hay ventanas rotas, esto va a sugerir que se pueden seguir haciendo daño, el edificio puede terminar siendo utilizado por gente, puede ser ocupado y hasta puede derivar en un incendio, si se quiere. ¿Qué es esto? La idea es que se trata de fomentar el orden de limpieza en las ciudades, en las zonas urbanas. Nosotros, por supuesto, en una ciudad como Tandil, que es una de las características principales que tenemos, encontrarla siempre por la gente que nos visita en condiciones de limpieza muy importantes. Entonces, si nosotros tratamos de mantener nuestras aceras limpias, que no existan grafitis, que no haya acumulación de basura, también hay mucha incidencia en que bajen los delitos de vandalismo. Estos son estudios probados en diferentes partes del mundo y nosotros también consideramos que seguir con esta actualidad de prevención de policía que se da por el COVID y no hacerlo laxo, continuar con los controles por parte del municipio, como se viene haciendo, y por parte de la policía. Si se da continuidad a este tipo de acción, el delito va a continuar en una meseta como se está encontrando ahora en principio. Bueno, y a la vez las empresas de seguridad privada, como la nuestra, también tienen herramientas para la prevención de ilícitos. En este caso, como hemos comentado en estos últimos días, hemos sacado una aplicación para teléfonos móviles que nos permite conocer el estado de nuestra alarma, comunicarnos directamente con la central de monitoreo y hemos incorporado los sensores para las propiedades que no solamente detectan presencia, sino que el operador ya puede tener imágenes de la persona que está ingresando. Eso es muy interesante. Víctor, volviendo un pasito para atrás con esto que usted decía de la teoría de los cristales rotos. Muchas veces nuestro ojo se acostumbra a ver nuestra vivienda o nuestra empresa. Y por ahí, por verlo todos los días, no nos damos cuenta que si quiere hablamos de un pedacito de un vidrio rajado, de una pared despintada o de indicios que para nosotros ya los damos por hecho, digamos, forma parte de nuestra realidad. Nos acostumbramos a ver una desproligidad o pastos altos, cosas que por ahí tienen que ver con esta teoría de los cristales rotos y que por ahí la empresa de seguridad con un ojo clínico puede decir, mirá, a ver, vamos a arreglar esto, esto y esto, porque en definitiva, esto que vos tenés acá y que vos no te das cuenta, pueden ser anzuelos para delincuentes. Sí, tal cual, claro. Bueno, qué suerte que se haya entendido, pero es así. Sí, las zonas urbanas con sus deterioros o sus situaciones de falta de limpieza, falta de mantenimiento, también generan una predisposición al delito. Es tal cual lo que vos planteás. Por eso, como ciudadanos y en un todo, tenemos que colaborar con la policía haciendo las denuncias que corresponden con el municipio, solicitando que se realicen los mantenimientos que corresponden. Sé que va a ser un trabajo largo, Tandil lo puede hacer, está muy bien posicionada y yo lo que sugiero es que no dejen, por favor, de continuar con estos controles que, por ejemplo, se hacen en las rutas, estos retenes que surgieron a partir del COVID, porque eso también, si lo hacemos laxo, vamos a perder una oportunidad única de realizar una prevención de delitos como había antes y que esto se iniciara. Queda claro. Víctor, le agradecemos mucho y le propongo, si quiere, el próximo lunes ampliar un poco más, esto que ya habíamos charlado, pero me parece muy interesante, la aplicación que creo que debe ser la más completa que tiene SegurPlus en todo el ámbito de la seguridad, de nuestra casa, de nuestra empresa, de nuestro campo, si quiere, avanzamos un poquito por ese lado. Sí, Claudio, te agradezco mucho porque hoy todo ya no solamente va a la parte de las propiedades, sino también a partir de nuestro teléfono cuidamos a las personas. Un abrazo, que tenga buena semana. Gracias a los dos por el espacio, como siempre, es un placer estar en el ECHO. Muchas gracias. Víctor Bravo con, bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad y, por supuesto, el contacto para ubicarlo a él, para, bueno, tener todo el asesoramiento, aquí está. Presentó SegurPlus. Mañana es tarde. Hoy, SegurPlus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus, Arana 448, teléfono 444-0310.